Los me dijeron, se sabidó mi perdón, por ser donos me dijeron, por ser donos me dijeron, me dijeron su lotero. Los me dijeron, se sabidó mi perdón, por ser donos me dijeron, me dijeron su lotero. Los me dijeron, se sabidó mi perdón, por ser donos me dijeron, me dijeron su lotero. Los me dijeron, se sabidó mi perdón, por ser donos me dijeron, me dijeron su lotero. Bravo!